Hoy la ciudad está paralizada y nuestro club en silencio por la ausencia de los chicos. Pero creemos que hay otras maneras de seguir adelante, porque no estamos solos. Somos un club lleno de esperanza y capacitado para retomar las actividades a pesar de las adversidades. El deporte, la actividad física, la recreación, representan uno de los valores más importantes para nuestra sociedad. Y San Lorenzo no piensa bajar los brazos. Es por eso que vamos a seguir estando como siempre lo hicimos, pero por un tiempo desde casa. Hola chicos, espero que se encuentren todos bien. Vamos a seguir trabajando desde casa, haciendo jueguitos y siguiéndonos divirtiendo. Con los profes mandamos unos videitos. Vamos a ir mandando durante la semana para que ustedes puedan ir practicando y se diviertan en su casa. Se diviertan entre todos porque los videos son para que lo hagan toda la familia. Y así nos divertimos y pasamos un lindo momento. A seguir metiendo lea, a no bajar los brazos. Todo extrañado en la cancha, ¿no? Pero tenemos que seguir apoyándonos y ayudando desde casa, desde el lugar en el que nos toca. Espero que esto pase rápido para volverlo a encontrar y hacer lo que más nos gusta, que es jugar al fútbol. Y sigamos entrenando a full. No aflojemos, que esto va a pasar. Ojalá pronto nos vamos a volver a ver de vuelta en el club, que ya lo extrañamos. Mientras tanto, sigamos trabajando en casa. Jogamos contra un rival muy sucio. Por eso tenemos que lavarnos las manos muchas veces al día. Cree que nos escondemos de él, cuando en realidad nos estamos haciendo fuertes para defendernos. Dicen que es más rápido que nosotros, pero no tiene ni idea que enfrenta nuestro espíritu de sacrificio. Por los que deben seguir adelante, por los que deben resguardarse en sus casas. Por un país entero, seguimos trabajando entre todos. Como la gran familia que somos, manteniéndonos unidos, siendo solidarios, conectados y pensando en nuestros adultos mayores, que son nuestro principal ejemplo. Solo van 15 minutos de este partido. Y tenemos al mejor equipo. Club San Lorenzo. Acompañando a nuestros socios, familias y a toda nuestra comunidad.